¿Qué es la guía de estilo Paradisí? Yo no tenía, por ejemplo, idea de la repercusión que había tenido la guía de estilo Paradisí, que fue utilizada para tantas, tantas cosas, ¿no? De cromos, figuritas, tapas para juguetes, para vender, tenés café o lo que sea, pijamas, camisetas. ¿No te pasa que vas caminando por la calle quizás y ves una mochila en un chico de 5 años? Oh, sí. Con el Batman que dibujaste vos. Eso me sucede. Y hay una cosa de decir, yo dibujé eso y... Oh, sí, yo tengo ganas de pararlo y decirle, mirá, yo lo dibujé. Claro. ¿Qué es la guía de estilo Paradisí? Te llega un guión, te sentás a dibujar. ¿Pensás en cuánta gente lo va a aceptar o hacés lo que vos tenés en tu cabeza? No, quizás inconscientemente uno algunas veces hace algo para complacer al lector. Pero para mí lo más importante, y eso lo repito siempre, yo tengo que contar una historia. Así que lo único que trato es hacerlo de la mejor manera posible. Algo que no le he comentado a nadie todavía. La primera admiradora que he tenido por Roland el Corsario era de Rosario. Y esto fue, a ver, por los años 70, recibí una carta a través de Columba. Era una chica rosarina, incluso mandó una foto, muy linda chica, nunca tuve el placer de conocerla. Pero fue mi primera admiradora ever, ¿ok? Me puso contento eso. Además no conocí a Rosario. Un chico de 12 años que está en la escuela y está dibujando durante la clase de matemática. Sí. ¿Crees que hay que alimentar eso? Sí. ¿Hay que dejarlo volar porque así nacen los artistas? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu caso? Y hay que apoyar. Es que a mí me sucedió eso. En la escuela primaria yo tenía una maestra de dibujo. Era la mejor nota que tenía en la escuela. Y ella me alentaba. Recuerdo que me regalaba cajas de pinturitas, distintas cosas. Y me alentaba, me alentaba mucho. Cuando yo tendría 6, 7, 8 años creo, no más. Y se llamaba Luisa, me acuerdo del nombre. Y después, posteriormente, ya cuando estaba por los 11, 12 años, otro profesor, no de dibujo, también me alentaba. Me decía que tenía que ir a Bellas Artes, en fin. Era de origen filipino y el nombre, el apellido era Torres. ¿Ok? ¿Cómo lo recordás todavía hasta hoy? Son nombres que recuerdo y fueron importantes. ¿Qué le dirías a un chico que se encuentra en esa situación, de que quizás dibuja, le encanta y se encuentra con alguien que le dice pero así no, vos tenés que ser abogado. Dile qué sucede. Y no, eso es lo que sucede más a menudo. O sea, yo tuve la suerte de que mis padres no se opusieron, mi hermana me alentó mucho. ¿No? Ellos también querían, quizás no que fuera abogado, pero algo de más provecho que eso de dibujar, de pintar monas, ¿no? No va. Pero no oponerse a algo es una manera también de alentar, ¿no? Y hay muchas frustraciones. Especialmente cuando uno recién empieza, el ganarse la vida es importante. El que uno pueda llegar a ganarse la vida por medio de esto es en sí una satisfacción. Es decir, bueno, hago lo que me gusta y tengo un techo y no paso hambre. Cuando hay realmente una vocación, uno pone todo el empeño, el esfuerzo y el trabajo y no se desanima con facilidad. Yo creo que el mensaje es ese, de seguir tu vocación, de seguir tu sueño. No ceder.